¿Eres una persona con discapacidad y quieres tener descuentos en el transporte público, el agua y el predial? Pues no te despegues de este video porque te vamos a decir cómo lo puedes conseguir. Tal vez soy Gabo y así como lo escuchan las personas con discapacidad, podrán obtener descuentos en el pago del predial y también en el servicio de agua, así como entrar gratuitamente al servicio público de pasajeros, si obtienen su tarjeta incluyente de la Ciudad de México. Las personas con discapacidad que habiten aquí en la Ciudad de México van a poder obtener estos beneficios siempre y cuando cumplan con todos los requisitos para ellos que son los siguientes. Número 1. Contar con la constancia de discapacidad permanente la cual se puede obtener en los centros de salud. De hecho, la autoridad está dando a conocer el listado de los centros donde puedes obtener este certificado. Posteriormente tendrás que hacer tu registro en la ventanilla única para personas con discapacidad. Te dejamos el enlace en la descripción del video. Para hacer tu registro tendrás que acompañar los siguientes documentos mismos que enviarás a través de la plataforma. Fotografía, acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio de la Ciudad de México. El trámite es totalmente gratuito y una vez que ya tengas tu tarjeta vas a poder conseguir los siguientes beneficios. Acceder de manera gratuita al sistema integrado de transportes, sistema de movilidad integrada metro, metrobús, red de transporte de pasajeros, trolebus y tren ligero. Obtener descuentos en predial y agua, realizar trámites gubernamentales y exención de pago de derechos por uso de suelo comercial. Entre los trámites que tendrán un beneficio si tienes esta tarjeta son los siguientes. Placa con logotipo universal de discapacidad, descuentos en predial y agua, autorización para el balizamiento en domicilio y tarjetón para personas con discapacidad. Para que tengas más detalles sobre la obtención de esta tarjeta te vamos a dejar el enlace del gobierno de la Ciudad de México en la descripción del video. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.